Bienvenidos a tu carrera de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial. Y esta vez vamos a poder conversar y conocer algunas características y aspectos importantes de esta carrera que tiene gran demanda a nivel nacional. Vamos a poder conocer las características sobre todo en lo concerniente al perfil del estudiante, el campo laboral, incluso la plana de estudios o el plan de estudios que se requiere para construir el perfil profesional de nuestros estudiantes. Vamos a contar con la presencia de la coordinadora de la Escuela Profesional, el jefe de departamento, docentes invitados y también estudiantes quienes nos contarán acerca de las experiencias de estudiar en la Universidad de San Martín de Portes. Bien, mi nombre es Lorena Nova, les doy la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros participantes e invitados a esta jornada de Vive tu Carrera. Si bien es cierto, no dejamos de mencionar el tiempo que estamos viviendo porque son momentos difíciles para todos nosotros, pero sí como universidad les recordamos que no hay que bajar la guardia, debemos seguir realizando todos los protocolos de prevención en cuanto a nuestro cuidado de salud física. Entonces, señores, siempre lavemos las manos constantemente, utilicemos mascarilla, guardemos el distanciamiento físico y hoy en día una nueva norma es que utilicemos los protectores faciales cuando tengamos una urgencia y necesitemos salir a la calle. Estas recomendaciones nos van a ayudar a que no logremos atiborrar los hospitales. Hoy en día hace mucha falta el tema de planificación y de disciplina. Entonces, seamos responsables. Este es un llamado, este es un mensaje que nosotros como universidad les brindamos. Quiero contarles que la Universidad San Martín de Porres hace 53 años viene brindando calidad educativa y desde el año 2016 aperturó sus puertas en la ciudad de Arequipa y desde el 2016 hemos seguido brindando educación de calidad. Por eso es que tenemos los testimonios de nuestros estudiantes y es por eso que la SUNEDU nos entregó como primera universidad el licenciamiento a nivel regional. Somos la primera universidad licenciada a nivel regional por nuestras condiciones básicas de calidad y vamos a continuar en ese sentido para seguir trabajando, seguir entregando educación de calidad porque Arequipa lo merece y porque nuestros estudiantes también. Quiero compartir con ustedes, con cada uno de nuestros invitados y participantes, un video institucional para que conozcamos un poco más acerca de nuestra universidad. Somos la Universidad de San Martín de Porres, creada el 17 de mayo de 1962. Tenemos 53 años de fundada. Nuestra misión es formar profesionales del más alto nivel en el desarrollo y aplicación de la ciencia, el arte y la tecnología, con sólidos valores humanísticos, éticos y morales al servicio de la sociedad. En estos 53 años hemos logrado gran crecimiento y modernización y nos hemos consolidado como una de las más importantes casas de estudio en el país. En el ranking de Cocarer y Saimons nos ubicamos entre las mejores 300 universidades de Latinoamérica. A finales de 2012 logramos que todas las carreras profesionales fuesen acreditadas, tanto en pregrado como en posgrado. Nuestra calidad y excelencia académica ha sido certificada por las más exigentes y prestigiosas acreditadoras internacionales. Ello significa que se reconoce que la formación que ofrecemos es equivalente en cuanto a calidad a la de las mejores universidades a nivel mundial. Destaca nuestra casa de estudios en el trabajo de responsabilidad social, en el cual el cuidado del medio ambiente es un pilar fundamental. De igual modo, la USMP apoya la cultura y su difusión, así como la puesta en valor de nuestro patrimonio nacional. Hoy llegamos a la vida hermosa de Nuestra Señora de la Zunda, como fue denominada en su fundación el 15 de agosto de 1540. Arequipa, Ciudad Blanca, Tierra de Líderes, León del Sur por ser cuna de revoluciones, las cuales fueron llevadas a cabo por su pasión por el derecho de la iglesia, por su fe religiosa y por su honor. Revoluciones que se armaron para defender su autonomía local. Madre de hijos notables como el precursor de la independencia, Juan Pablo Vizcaro de Guzmán, natural de Pampa Colca. De Javier de Luna Pizarro, presidente del Congreso de 1826 y de la Constituyente de 1827. De Mariano Melgar, de Víctor Andrés Belaunde, de José Luis Bustamante Rivero, de Mariano Felipe Paz Soldán, de Pedro Paulet, padre de la aeronáutica moderna. Del premio Nobel Mario Vargas Llosa, entre muchos otros. Hoy llegamos a Arequipa no para ser observadores contemplativos de la realidad, sino para ser agentes transformadores, comprometidos con su desarrollo en salud, educación y en general de las condiciones de vida que procuren el bienestar de los hombres y mujeres de la región sur de nuestro país. A través de los jóvenes que formaremos como profesionales de excelencia. Y para cumplir este propósito, iremos ARIKEPAY, es decir, quedémonos aquí. Bien, a través de este video institucional hemos conocido un poco más acerca de la Universidad San Martín de Porres, acerca de sus acreditaciones nacionales e internacionales. Trabajamos desde el área de responsabilidad social y nuestro lema siempre va a ser ama lo que haces. Y es que le ponemos bastante amor, cariño, entrega, vocación a cada una de las acciones que realizamos. Nuestro compromiso, además de la sociedad arequipeña, nuestro compromiso también va de la mano con nuestros estudiantes, padres de familia y sobre todo con los niños y los adolescentes quienes requieren un apoyo constante para seguir fortaleciendo su inteligencia emocional, sus habilidades y capacidades. En esta jornada de Vive tu Carrera, la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, vamos a conocer mayores detalles. Un ingeniero industrial tiene una visión integral y holística, es creativo, es líder, es inteligente, es innovador. Y para ello presentamos a la coordinadora de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, ingeniera Eva Tejada Manrique. Ingeniera, buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches, gracias Lorena. Buenas noches con todos, a todos los participantes. Bueno, en primer lugar, ¿no? Indicarle que la Carrera de Ingeniería Industrial, como usted lo comentó, es muy amplia y muy cotizada actualmente en el mercado, ¿correcto? Vamos a ver, ¿cuáles son los síntomas, no? De un ingeniero industrial. Un ingeniero industrial es un líder con capacidad creativa, desarrolla soluciones, ¿no? Con una perspectiva actualizada y global, lleva a cabo sus ideas de negocio y servicio, trabaja en equipo, es lo importante, trabajar en equipo, generar valor en organizaciones diversas. Esos son los síntomas de un futuro ingeniero industrial. Posterior a ello, vamos a ver, ¿qué hace? Todo el mundo, todos preguntarán, ¿no? ¿Qué hace un ingeniero industrial? Un ingeniero industrial, ¿en qué consiste? ¿O cuál es su campo, no? El ingeniero industrial va a ayudar a mejorar los resultados, costo-beneficio en una compañía. Va a tomar decisiones certeras en el área de producción, finanzas, marketing y gestión personal. También lo podemos ver en la planificación. Va a organizar, dirigir y controlar cualquier tipo de procesos productivos que podamos encontrar. También tenemos la habilidad de diseñar estrategias de solución en el área de la producción y servicios. Emplea, tecnologías, sistemas de información como herramientas, ¿no? Para mejorar la gestión empresarial. En el campo del ingeniero industrial, nosotros nos vamos a encontrar en todas, la mayoría de empresas. Siempre se requiere un ingeniero industrial por las habilidades y capacidades que tiene para desarrollar y solucionar, ¿no? Los problemas que se puedan encontrar. Vamos a optimizar, a realizar capacitaciones, ¿no? De acuerdo a las necesidades. Ahora, nos preguntaremos, ¿no? ¿Dónde podemos trabajar en ingeniería industrial de acá cinco años en la Universidad San Martín? Que es una universidad que les ofrece la confianza necesaria a todos los padres de familia y a ustedes, para que ustedes confíen en nosotros, para que sean parte de nuestra familia. Nosotros caminamos de la mano con nuestros alumnos, ayudándolos, aconsejándolos y tratando de que cada día sean mejores. ¿Correcto? Primero, vamos a ver, ¿dónde trabaja? Si yo estudio cinco años, ¿dónde puedo trabajar? ¿Encontraré o no encontraré trabajo? Esa es la pregunta que mucho se hace. Vamos a ver que en ingeniería industrial, como le indiqué anteriormente, se encuentra en varios campos laborales de diferentes empresas. Como, por ejemplo, nos encontramos en el área de gestión de recursos humanos, en la gestión comercial, en la gestión logística, en jefes de planta, analistas de procesos, supervisor de producción, gerente general, jefe de distribución, entre otros puestos laborales. El ingeniero industrial tiene la capacidad, ¿no?, para aprender, para desarrollar y mejorar cualquier situación o problema que se pueda presentar. De igual manera, yo los invito a todos ustedes a ser parte de nuestra familia, a que tengan la confianza necesaria, que nosotros los vamos a guiar por el camino del éxito. Asimismo, agradecerles la presencia de cada uno de ustedes por esta charla, donde nosotros queremos demostrarles y darles a conocer un poco más acerca de la carrera de ingeniería industrial. Tenemos un excelente, ustedes se van a ver realmente capacitados y realmente reconfortados en la confianza que los padres de familia nos hacen a nuestra ciudad, a nuestra casa de estudios, con la confianza siempre necesaria que nosotros vamos a poder trabajar de la mano con nuestros alumnos. Muchas gracias, Lorena. Te doy el pase. Gracias. Gracias a usted, ingeniera. Justamente es la presentación de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial. Es muy interesante cada uno de los aspectos que ha mencionado, porque el ingeniero industrial es integral. Bien, y para conocer acerca del perfil del postulante y egresado, ¿no?, vamos a tener la presencia del ingeniero Píctor Tone. Pero antes, quiero compartir con ustedes el video institucional de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial. Bien, observemos todos juntos. ¿Estás interesado en estudiar la carrera de ingeniería industrial? Los alumnos de la carrera de ingeniería industrial de la USMP están preparados para diseñar, desarrollar, implementar y mejorar sistemas integrados de producción de servicios con capacidad innovadora, analítica y emprendedora. Con respecto al campo laboral, nuestros ingenieros industriales pueden elaborar en empresas de diferente índole, como por ejemplo, del tipo de producción de alimentos y bebidas, manufactureras, textiles, mineras, petroleras, químicas, de construcción, farmacéuticas y de servicios. Como por ejemplo, el muy bien, para la familia de Limeo Matilda, todo eso yo. Listo, bien, muchísimas gracias. Es un video acerca de la carrera de Ingeniería Industrial. Para conocer, como les mencionaba, el perfil del postulante y el plan de estudios, invitamos al ingeniero Víctor Tone González, él es jefe de departamento de Ingeniería Industrial. Ingeniero, buenas noches, qué gusto volver a verlo. Buenas noches, Lorenita. Buenas noches con todos los asistentes. Reciban el saludo afectuoso de parte de nuestras autoridades, docentes y alumnos de nuestra universidad. Y esperando que a partir, pues, de este semestre se puedan integrar a nuestra gran comunidad y formar parte de esta inolvidable experiencia educativa, ¿no? La Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad de San Martín de Porres tiene, pues, un plan de estudios acorde con las exigencias y necesidades, ¿no? Que hoy es parte, pues, de fundamental en la formación de los futuros ingenieros industriales, ¿ya? Nuestro plan de estudios está debidamente adecuado para este, para cumplir este reto, ¿sí? Y consta de diez semestres, ¿sí? Diez semestres académicos en los que se encuentran, pues, cursos que van formando los futuros ingenieros industriales, ¿no? Lógicamente, al concluir los estudios en nuestra carrera, se tiene que haber aprobado 210 créditos, ¿no? Llevando cursos obligatorios y 12 créditos en cursos electivos, ¿sí? Esto hace, pues, que al concluir nuestros estudios, hayamos logrado aprobar 222 créditos, con lo cual ya estaríamos listos para obtener el grado académico de bachiller en Ingeniería Industrial, ¿sí? La pregunta es, ¿y cómo es que estamos desarrollando nuestras clases, ¿no? Ahorita, en estos momentos que estamos en la presencia del COVID, ¿no? Pues, en nuestra universidad, ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, las sesiones presenciales de nuestra carrera se realizan en nuestra plataforma online denominada Mi Campus, a través de la cual nuestros estudiantes llevan, pues, los cursos de nuestra carrera de manera virtual, ¿sí? Acá las superficiones, por ejemplo, que hacemos son semanales, ¿no? ¿Para qué? Con el propósito, pues, de lograr el mejoramiento de lo que es la enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Con el fin de que los alumnos, pues, adquieran la mayoría de conocimientos posibles. Para esto, los docentes hacen uso de nuestra plataforma educativa con el fin de dictar, pues, sus clases y a la vez hacer llegar, pues, las actividades, ¿no? Y la información también necesaria para el desarrollo normal, pues, en este caso, de las clases virtuales, ¿sí? Esto, pues, lógicamente tiene que ir complementado con un asesoramiento permanente, ¿no? Por parte de nuestros docentes, hacia los estudiantes, ¿no? De acuerdo a los cursos que dictan, ¿sí? Parte de esta supervisión, pues, es justamente verificar el llenado de nuestra plataforma educativa por parte de los docentes, ¿no? Semanalmente hacemos este trabajo. Y que la programación, pues, académica semestral se realice en forma correcta y normal, ¿sí? Estamos en constante comunicación, todo nuestro equipo de docentes en constante comunicación con nuestros alumnos, con el fin de dar, pues, veracidad al cumplimiento y necesidades que los estudiantes puedan tener. Esperando, pues, que ustedes se decidan a integrar nuestra familia, esta familia de la Universidad de San Martín de Porres, que está con los brazos abiertos, ¿no?, para poder recibirlos y darles los conocimientos adecuados para que sean, pues, unos ingenieros industriales que aporten creaciones, ¿no?, aplicaciones, innovación y la transmisión de estos para el beneficio de nuestra sociedad. Muchas gracias, Lorena. Bien, ingeniero, muchas gracias por esa participación. Bien, vamos a continuar con nuestro programa En Vive tu Carrera. Seguidamente vamos a poder conversar con un estudiante, un estudiante que nos va a contar su experiencia de éxito. Él es alumno del séptimo semestre y lo presento en este momento. Es Eduardo Adrián Somocurcio Paz. Déjenme decirle que Adrián Somocurcio ha sido uno de los excelentes alumnos que me ha correspondido desarrollar con él algunas clases. Es un alumno intachable, bastante responsable y muy respetuoso. Tengo muy buenos recuerdos de Somocurcio durante el desarrollo de nuestras clases. Eduardo, qué gusto volver a verte. Bienvenido. Buenas noches, profesora Lorena. Buenas noches con todos. Muchas gracias por las palabras. Yo también las recuerdo bastante bien. Bueno, lo que te proporciona la carrera, yo ya me encuentro en el séptimo ciclo que viene a ser mi cuarto año, te proporciona un sinfín de cosas, ¿no? Dentro de las tres cosas que me parece que debería resaltar en cuanto a la universidad, me parece que la primera, me parece, no sé si vieron el sílabo o lo van a ver después, pero la universidad te proporciona una muy buena base matemática, ¿no? La excelente base matemática que te proporciona, que la vas a ir utilizando a lo largo de la carrera, ¿no? En los diferentes campos. Y, por supuesto, yo se los digo, ¿no? Yo que estoy próximo a egresar al próximo año, sirve bastante en cuanto al desarrollo de actividades laborales, ¿no? La segunda que me parece que debería resaltar es que muy aparte de la teoría, la práctica, llevar todos los conocimientos a la práctica, es muy importante también, ¿no? Y cómo se da esto en las visitas técnicas. La universidad te proporciona mínimo dos visitas técnicas por ciclo, ¿no? Obligatoriamente, y es a empresas bastante reconocidas, ¿no? Y en tercer lugar, creo que la universidad es reconocida internacionalmente y a nivel nacional, ni qué decir, ¿no? En algunas oportunidades me ha pasado cuando he postulado algún trabajo o algún voluntariado que automáticamente por ver que eres de la Universidad de San Martín de Porres ya tienes un trato y un reconocimiento especial, ¿no? Creo que esas son las más importantes. La ingeniería industrial es una carrera muy bonita, como se los dije. Es muy amplia y es aplicable en casi todos los rubros, ¿no? Y prácticamente del ingeniero industrial depende el éxito de una empresa, de una organización. Eso creo que sería lo más resaltante en cuanto a mi experiencia universitaria a lo largo de estos siete ciclos, profesora Lorena. Eduardo, gracias. Ustedes han podido escuchar a uno de nuestros estudiantes que ha compartido su experiencia durante los semestres que viene estudiando con nosotros y él va a seguir acompañándonos porque él ama lo que hace. Y hay una frase muy interesante, ¿no? De Joven Clarice que dice lo siguiente, cuando de verdad amas lo que haces y tienes un propósito de vida, te llenas de energía que te ayuda a lograr tus metas. Entonces, aquí justamente nuestros estudiantes alcanzan sus metas con acompañamiento y asesoramiento docente constante. Bien, asimismo también vamos a escuchar a Stephanie Revilla. Ella es nuestra estudiante de octavo semestre, ¿no? Quien nos va a contar también su experiencia de éxito como estudiante de la Universidad San Martín de Porres. Ojo, y es muy importante que dentro del mercado laboral y dentro de las carreras profesionales, la mujer hoy en día tiene bastante posicionamiento al respecto. Vemos a mujeres ingenieras y también tenemos a estudiantes, alumnas ingenieras como Stephanie Revilla. Stephanie, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Miss Larenita, ¿cómo está? Sí, la carrera de ingeniería industrial, como usted decía, es bastante amplia. Es una carrera que tiene bastante campo laboral. Yo como estudiante de la San Martín de Porres puedo asegurarles que la calidad del trato del personal de los docentes, su capacitación constante, la metodología de enseñanza de todos ellos, es muy buena, te ayuda a crecer como persona. Todos iniciamos o hemos venido, o hemos tenido un miedo al momento de iniciar la carrera, ¿no? No todos tenemos el mismo nivel. Pero en la San Martín los profesores te ayudan a crecer, a llegar a ser ese profesional que tú siempre has soñado. Hay visitas técnicas y ahora, con todo esto de la pandemia, por el hecho de que no podemos hacer las visitas técnicas presencialmente, no ha sido un impedimento para muchos de los docentes crear cursos o tratar de hacer reuniones con muchas empresas o personas que nos han ayudado a informarnos más. Entonces, no hemos podido ir, como les digo, a la empresa físicamente, pero hemos podido apreciar a través de esto que es las plataformas virtuales, gracias a muchos docentes que sí se han preocupado por eso. Y nada, yo estoy bastante satisfecha con la enseñanza, con la malla curricular. El prestigio que tiene la Universidad de San Martín es, como había comentado mi compañero Eduardo, te va a ayudar y te abre muchas puertas. De por sí, la universidad ya tiene prestigio. Los docentes, vuelvo a recalcar, son muy buenos, están muy bien capacitados. Y lo más importante que uno desea es esa, ¿no? La calidad de servicio, la enseñanza, para lograr y ser un buen profesional. Los invitamos a ser parte definitivamente de esta familia de la San Martín de Porras. Gracias, Stephanie. Muy bien. Y es verdad, es correcto lo que dice Stephanie. Como docentes, estamos en constante capacitación y sobre todo evaluación. Por eso es que es la calidad educativa que debemos entregar siempre a cada uno de nuestros estudiantes. Y sí, también alcanzo la invitación para que ustedes puedan ser parte de nuestra familia, de la familia de San Martín de Porras. Bien, voy a nuevamente presentar a la ingeniera Eva Tejada Manrique, quien nos va a detallar algunas, unas características y puntos importantes de la malla curricular. Sí, puede encender su audio, no la escuchamos. Muchísimas gracias, Lorena. Sí, muchísimas gracias. Para comentarles un poquito más sobre la malla curricular, como ustedes están visualizando, es la malla curricular de la Escuela de Ingeniería Industrial. Como podemos ver, está definido, como lo comentó el ingeniero Víctor, sobre 10 semestres académicos. La universidad, el bachiller y título profesional, a nombre de la Nación de Ingeniero Industrial. Como comentaban nuestros alumnos, nosotros reforzamos la parte de matemática, la parte de los procesos, la parte de los costos, la automatización, los procesos productivos, mercadotecnia, recursos humanos. Como ustedes pueden visualizar, que también lo pueden encontrar en la página web de nuestra universidad, la malla curricular, definida por los semestres. En cada semestre, cuántos son los cursos que debemos llevar para poder acabar la carrera. Reforzamos, también los demás alumnos, nosotros, por la etapa de la pandemia, no podemos hacer las visitas técnicas, no podemos hacer muchas cosas que teníamos programados, pero eso no significa que no lo hagamos virtualmente. Tenemos la participación de varios docentes, de varias empresas, donde nos brindan capacitaciones a todos los alumnos de la Escuela de Ingeniería Industrial, de los procesos productivos, de las implementaciones. actualmente tenemos un curso gratuito para todos los alumnos de ISO 9001, que empezó el 15 de agosto, donde el alumno puede ampliar sus conocimientos. Nosotros tratamos, en la escuela y la universidad, tratamos de brindarle la mayor capacitación e información, para que el alumno tenga conocimiento en un futuro y lo pueda aplicar. También quería hablar un poquito de lo que es el perfil del ingresante, ustedes que son nuestros futuros ingresantes. El ingeniero industrial utiliza y raciona lo que son los recursos humanos. La formación de un ingeniero industrial de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad San Martín de Porres, se basa en el desarrollo de las competencias. ¿Que lo preparan para qué? Para afrontar el éxito, ¿no? Cualquier reto, en cualquier ámbito que se nos pueda presentar. Se da también una formación sociohumanística, que le permite una actitud crítica, que contribuye a su ubicación en la sociedad, de manera que su desarrollo profesional sea ejercido con plena conciencia y responsabilidad. Al finalizar sus estudios, el alumno de ingeniería industrial está capacitado para estudiar el sistema, entender el problema o la oportunidad, proponer y realizar soluciones innovadoras y adecuadas a los requerimientos de los interesados, aplicando los conocimientos científicos, teóricos y humanísticos aprendidos en el trayecto de nuestra carrera de ingeniería industrial. Una vez concluidos, ¿no? Los cinco años de haber estudiado ingeniería industrial, ¿cuáles son los objetivos que nosotros tenemos con nuestros estudiantes egresados de la Escuela de Ingeniería Industrial? Es que ellos van a diseñar, desarrollan, implementan mejores de sistemas integrados de producción o servicios con la capacidad innovadora, ¿no? Analítica y emprendedora. Utilizan de manera racional y optimizan los recursos disponibles con la finalidad de obtener productos y servicios que demanden la sociedad. Practican un ejercicio profesional ético, incidiendo en la seguridad, responsabilidad social y protección del medio ambiente. Dirigen y participan en la gestión de los sistemas de producción de servicios dentro de las tendencias poindustriales. ¿Correcto? Entonces nosotros podemos concluir que el futuro de un ingeniero industrial es muy amplio. Nos encontramos en todas las empresas. Es algo integrado. Como comentaba Lorena, nosotros amamos lo que hacemos. Tratamos de buscar las mejoras continuas, de solucionar problemas y optimizar los recursos necesarios para el beneficio de la empresa. Muchísimas gracias Lorena. Te cedo el pase. Gracias a usted, ingeniera. Y como bien lo hemos mencionado al inicio, también tenemos docentes invitados. Y uno de los docentes invitados es el ingeniero Alexander Castillo Perdomo, quien nos va a hablar sobre el perfil del ingeniero industrial. En este caso ya no es el perfil del estudiante, sino del profesional. Y la experiencia de éxito que debe tener y que tienen los ingenieros industriales. Ingeniero Alexander Castillo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches Lorena. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Primero que todo, vive tu carrera, ¿verdad? Seguramente que todos estamos preguntándonos cuál va a ser la mejor carrera, de dónde vamos a sacar de pronto un mayor provecho. O tal vez, realmente voy a amar la ingeniería industrial, voy a amar lo que hago. Porque nadie quiere pasarse su vida haciendo algo que no le gusta, ¿no? Sobre todo, recuerdo mucho cuando estaba terminando la secundaria, al igual que ustedes. Y en ese proceso, pues hay muchas alternativas, ¿verdad? Sin embargo, quisiera comenzar diciendo que existen dos carreras. Algunas, muy definidas y que debemos conocerlas. La primera es la carrera académica. Y la segunda es la carrera profesional. ¿Ok? La una se compenetra con la otra, pero no son la misma. O sea, no podríamos, no deberíamos confundirla. Sería un error. La carrera académica la hemos iniciado desde muy pequeños. Cuando hemos comenzado en el jardín, la primaria, la secundaria. Ahora en este proceso bonito de la universidad. Y digo por bonito, porque realmente uno en la universidad comienza a aprender a amar el conocimiento. Y hay que quitarse algunos paradigmas, ¿no? Hay quienes mencionan la carrera de cinco años, la carrera de diez semestres, o la carrera de doce semestres, o carreras más grandes, de más tiempo, de más duración, carreras académicas. Te van a aburrir, te van a hastear, ¿quién se quiere pasar la vida estudiando? Existen estos paradigmas. Y esta generación, enfrentada a la realidad de la mejora continua, enfrentada a los avances tecnológicos más radicales, enfrentadas a una competitividad donde tienes que buscar ser el mejor, no puede ser uno más del montón, no debe ser uno más del montón. Entonces, nos debe llevar a preguntarnos de qué forma la carrera académica me va a llevar a tener una bonita vida profesional, o una bonita carrera profesional. La carrera profesional comienza con las profesiones. Escuchábamos a alguno de los estudiantes de Ingeniería Industrial hace un momento, a Eduardo, a Estefán, que también tengo el gusto de enseñarles. Decir, cuando he postulado los trabajos, cuando he ido aquí, cuando he ido allá, he sido bien recibido porque soy de la San Martín. Esto es el inicio de la carrera profesional. Cuando Eduardo dice, he ido a trabajar aquí, he hecho prácticas allá, etcétera, Ese es el inicio de la carrera profesional. La carrera profesional nace de una buena carrera académica. La carrera académica como tal nos debe de motivar a alcanzar los estándares más altos en la carrera profesional. Y los estándares más altos en la carrera profesional es, quién sabe en algún momento, que Eduardo llegue de ser un supervisor, que llegue a ser un jefe de área, Stephanie llegue a ser un analista de procesos de pronto, llegue a ser gerente de procesos, o Eduardo sea gerente de finanzas, o sea, gerente de operaciones. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que te permite ser gerente? ¿No? Porque el término gerente ya suena bonito. Cuando uno va terminando el colegio y dice, ah, ¿será que a mí me gustaría ser un gerente en algún momento? Pues claro, en algún momento cuando me pregunté eso, dije, claro, quiero ser gerente, porque entiendo que el gerente gana más, entiendo que es más, tú dices, soy gerente, ya eso es como cierto prestigio, ¿verdad? Suena, suena interesante. Y resulta que en nuestra carrera, que es ingeniería industrial, la ingeniería industrial destaca por encima de las ingenierías, porque se viene a convertir en la gerencia de las ingenierías. Y eso es muy bonito, porque como gerencia de las ingenierías, como gestores, hemos escuchado también a nuestra coordinadora, la ingeniera Eva, mencionando gestión, gestión del talento, gestión de los materiales, gestión, gestión. Una palabra de alguna forma unitiva en la ingeniería industrial es la gestión. Y la diferencia, la diferencia que encontramos a nivel académico entre administrar y gestionar, es que administrar es manejar los recursos que ella tiene, y manejarlos de una manera óptima, claro que sí. Sin embargo, gestionar es desarrollar la capacidad de crear, de crear nuevos recursos. Y nuestra carrera de ingeniería industrial nos da las competencias, nos forman las competencias para convertirnos en unos creadores de futuro, unos creadores de recursos. Y de pronto a algunos les sonará como idílico lo que estoy diciendo, pero resulta que un docente de una universidad muy prestigiosa en Inglaterra, menciona en un libro que se llama Las siete llaves de la imaginación, menciona que la primera llave de la creación para crear futuros prósperos está en estas competencias tan bonitas que tiene el líder. Y el líder, el líder es básicamente lo que forma la ingeniería industrial. La ingeniería industrial rompe con el paradigma aquel de que si el líder nace o se hace, y busca crearlo. Y la creación de este líder, pues, es de alguna forma súper interesante, porque todos queremos tener un futuro prometedor, todos queremos tener éxito en todo lo que hagamos. Y no se puede sin un liderazgo, no se puede sin competencias analíticas, no se puede sin estas competencias de poder cuantificar los datos, poder identificar oportunidades, identificar tendencias en los sectores industriales, identificar patrones que permitan, no solamente a las empresas mejorar y de pronto tener mayores ratios de beneficio, sino también al emprendedor. Porque venimos en una tierra peruana, donde de pronto el 80% de las familias son emprendedoras, y esa fuerza de creatividad no podemos dejarla de lado. Tal vez muchos de ustedes, sus familias son emprendedores, y estas épocas de emergencia y de crisis tienen que saber que ofrecen las mejores oportunidades, porque nacen las mejores invenciones, los mejores datos, cálculos, etc. Para terminar, quisiera decirles que cuando estuve terminando el colegio, escuché a algún profesor decir en Europa la gente gana mucho más dinero con menos recursos. Porque acá en Perú somos un país rico, como decía algún escritor, alguien sentado en un banco de oro, ¿no? El peruano, una persona sentada en un banco de oro. Tenemos recursos, tenemos cobre, tenemos zinc, tenemos plata, tenemos oro, muchos recursos. Y entonces vino a mí esa pregunta, ¿por qué en Europa? ¿Por qué en Estados Unidos? Porque en estos países del primer mundo, ganan más. O sea, ¿qué tienen ellos que no tengamos nosotros? ¿Qué hacen ellos que no tengamos nosotros? Porque la respuesta es de que ellos no tienen, no tienen a nivel de competencias, de ventajas comparativas. nosotros tenemos mayores ventajas comparativas a nivel de recursos. Sin embargo, nació en mí esa pregunta, ¿qué hacen ellos realmente? ¿Qué es lo interesante? Y me demoré de verdad bastantes años, porque estudié toda la carrera de ingeniería industrial y seguí investigando. Tuve la oportunidad de irme a Lima a hacer un MBA. Tuve la oportunidad de irme a España a hacer una maestría. Y ver de primera mano qué hacen ellos de diferente a nosotros. ¿En dónde está lo diferente? Y resulta que estos señores, desde hace más de 200 años, están desarrollando mercados no convencionales. Mercados productivos no convencionales, súper interesantes, donde existen los mayores flujos de capital a nivel mundial. Y a través de mi carrera como ingeniero industrial, pude abordar esta investigación, pude comenzar a investigar a que yo soy investigador, de derivados financieros globales hace unos cinco años atrás. Me ha traído frutos de verdad interesantísimos. En algún momento, si entran a la carrera y son parte de nuestra familia, les comentaré más a detalle cómo es esto. Pero le da un vuelco total a la visión que tenemos de un mercado convencional, así como lo vemos cotidianamente. Sea este momento para decirles a todos, mucho ánimo, muchas ganas. La ingeniería industrial no solamente es una carrera académica, la ingeniería industrial es una pasión de vida, es un elemento aglutinante hacia el conocimiento. y nos va a permitir conseguir nuestras metas, aprender a visionar más allá de lo que existe en la actualidad y poder planificarlo para paso a paso ir acercándonos a esos objetivos de largo plazo que nos van a permitir llegar a nuestra visión de futuro deseado. Muchas gracias. Gracias, Alexander. Es interesante hacernos recordar ese momento en el cual teníamos que optar por una carrera profesional y es justamente hoy lo que están viviendo nuestros invitados, ¿no? ¿Qué carrera elegir? Y no deben arrepentirse en elegir la carrera de ingeniería industrial, porque un ingeniero industrial es un profesional que toma las decisiones del futuro, ¿no? ¿Por qué? Justamente por la visión que tiene, ¿no? La visión global que tiene, es integral al momento de poder relacionar cada uno de sus conocimientos, poniéndolos dentro del contexto en el que vivimos. Entonces, si ustedes, amables invitados, quieren ser estos profesionales que toman las decisiones del futuro, ¿qué carrera tiene que estudiar? Ingeniería industrial, ¿verdad? Bien, quiero permitirle una vez más la participación de la ingeniera Eva Tejada, para que pueda permitir el cierre de la transmisión Vive tu carrera. Muchísimas gracias, Lorena. Sí, agradecerles a todos por su participación y estamos a la espera de que todos ustedes formen parte de nuestra familia, invitarlos y motivarlos, que no se van a arrepentir al escoger nuestra universidad y nuestra carrera profesional de ingeniería. Ingeniería industrial, donde nosotros vamos a caminar de la mano con todos ustedes para sacar profesionales de éxito. Muchísimas gracias, Lorena. Y a la espera de ustedes, por favor, para ser parte de la familia. Bien, gracias, ingeniera Eva Tejada. Estamos a la espera también de que nuestros invitados puedan formular alguna de las interrogantes. Si es que tienen alguna de las interrogantes, pueden levantar la mano y plasmarla, formularla con total confianza y naturalidad. Mientras tanto, a través de WhatsApp me hicieron llegar una pregunta para las autoridades de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial. Me dan solo unos segundos para poder ubicar la pregunta. Bien, dice que quisieran conocer un poco más acerca del campo laboral que tendrían los profesionales en ingeniería industrial. Ingeniera Eva, de repente usted. Sí, correcto, yo te contesto, Lorena, gracias. El campo laboral, como lo comentábamos, es muy amplio. El ingeniero industrial tiene la capacidad de adecuarse, de proponer mejoras, optimizar tiempos, dinero, ¿no? Ahora, ¿en qué campo laboral? Nosotros tenemos, el ingeniero industrial se puede especializar en recursos humanos, en producción y servicios, en seguridad, de acuerdo a la especialización que ustedes deseen. Nosotros podemos desempeñarlos, como lo comentó el ingeniero Alexander, donde podemos ser gerentes, podemos ser supervisores. Tenemos un amplio campo laboral, podemos trabajar en la gestión comercial, podemos trabajar en producción, como jefe de planta, analista de procesos, analista financiero. Nosotros tenemos un amplio conocimiento, y tenemos, creo, el don de aprender, ¿no? Aprender continuamente cualquier tarea encomendada, para poder optimizarla. ¿Dónde más? Jefe de distribución, podemos trabajar en las mineras, podemos trabajar en empresas petroleras, de acuerdo a la especialización que nosotros tengamos. Sí estamos con la facultad, ¿no? Que nuestro objetivo principal, ¿no? Son las mejoras de los procesos, y la optimización de tiempo y dinero, ¿no? Gracias, Lorena. Gracias, Ingeniera, y quiero recordarles a nuestros invitados, que tenemos dos procesos de admisión, ¿no? Para que ustedes puedan postular, y elegir la carrera, en este caso, Ingeniería Industrial. Tenemos, en la primera, en el primer proceso de admisión, tenemos el CEA, y la primera alternativa, que está dirigido para escolares, estudiantes del quinto de secundaria, que es el 29 de agosto, y asimismo, el examen ordinario, el 6 de septiembre. Entonces, para nuestros invitados, que cursan el quinto de secundaria, y el CEA, tenemos, nuestro primer examen de admisión, el 29 de agosto, y el examen ordinario, el 6 de septiembre. Postula desde donde estás. Estamos desarrollando, las clases virtualmente, hasta que podamos superar, estos momentos que estamos atravesando. A través de las pantallas, estamos compartiendo también, los números telefónicos, de los asesores comerciales, quienes les van a brindar mayor información, frente a alguna duda, y también, para que puedan conocer más, acerca de cómo se desarrolla, el proceso de atención. No me queda más, agradecer su participación, a cada uno de nuestros invitados, a los ingenieros presentes, a nuestros estudiantes, a quienes desde ya, les envío un caluroso abrazo, y sobre todo, que sigan adelante, con las metas propuestas. Nunca desmayen, los tienen aquí, a sus docentes, para cualquier situación, que deseen, cuentan con nosotros. Lo saben muy bien ustedes. Y como universidad, quiero recordarles siempre, las prevenciones, que debemos tener, para nuestro cuidado, durante este proceso, que vivimos, con la COVID-19. Lavado constante de manos, uso de la mascarilla, protector facial, y también la distancia física. Solo, movilicémonos, por una urgencia, o por una emergencia, o por alguna situación, que realmente sea necesaria. Mientras tanto, todavía quedémonos en casa. Cuidémonos a nosotros, cuidemos a nuestros familiares, para que muy pronto, podamos encontrarnos, y darnos ese abrazo, que tanta falta nos hace. Un abrazo para todos, y desde ya, los invitamos, a poder marcar nuevamente, los números, de nuestros asesores comerciales, ¿para qué? Para que puedan tener, la información necesaria, para los exámenes de admisión. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros, y nos vemos.